Gloria a Dios, santo, santo, santo Alábale a santo Alábale a Cristo que vive A Cristo que reina, alábale A Cristo que sana, alábale, alábale, alábale Con gozo, con alegría Gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a santo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para sanar, para liberar Para romper toda obra de maldad La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para sanar, para libertad Y para romper toda obra de maldad Gloria a Dios Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder En la sangre de Jesús Gloria a Dios Oh, santo, gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Que vive, que vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Oh, santo, 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 santo Y la hermosa Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Toda la obra para Cristo La sala de Cristo tiene el poder La sala de Cristo tiene el poder Para sanar, para liberar Para romper toda obra de maldad La sala de Cristo tiene el poder La sala de Cristo tiene el poder Para sanar, para liberar Para romper toda obra de maldad Gloria a Dios Saludos a todos En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder En la sangre de Jesús Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder En la sangre de Jesús Más poder, más poder, más, más, más Hay poder, hay poder Gloria a Dios Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Santo, santo, santo Cristo vive, Cristo vive Gloria a Dios Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder En la sangre de Jesús En la sangre de Jesús Gloria a Dios Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder En la sangre de Jesús Gloria a Dios Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén